Davito, ¿estás para racionar esto? A ver Está bueno, ¿eh? ¿Para qué es? A ver, invader supongo que significa invasión, ¿no? Traductor de Google Los invasores de tono más loco A ver, dale, mirámoslo Igual, puta, este es mortal Entró, boludo, con la chita de rato ¿Qué carajo hace, boludo? Igualito, ¿eh? Igualito Le habla Benzema, boludo Cavani ¡Y! Se la recibió, Daniel Donatelo El papel lo choca y se caga de risa Un fenómeno Offside ¿Qué? ¿Se metió con un arma a decir que su equipo se vaya al partido? Ah, tranquilo, por suerte Es el dueño del club Ah, la miércoles Esto es tremendo, boludo Dos años preso estuvo Y sí Acá vale un poco más, ¿por qué? Porque mira el partido Inglaterra versus resto del mundo Old Trafford Creo que a la fecha 2 de mayo del 2016 Ahora, no es Mogurino este, boludo Es igual, amigo Es un calco Amigo, parece Mogurino No, sí, es Mogurino, boludo No, es Mogurino No es O sea, es Mogurino posto Pensé que era un otrucho, boludo Es un boludo, algo No, es que como enfocaban a Mogurino Riendo, se flashe que no era Mogurino Y que se estaba riendo Que alguien era parecido a él No, no, es Mogurino, claro Tiene más sentido así Speed No No recuerdo ver esto, boludo Hijo de puta, boludo En la cara a Messi, aparte No, esta es mortal ¿Cómo va a entrar desnudo a una cancha, boludo? Dejate de joder, está loco Entró desnudo, amigo Como Dios lo trajo al mundo ¿Qué hace? Salá No, no es Salá, chicos Ay, te imaginas que no te ande la cámara ahí O se trae el celo O cualquier cosa Es para morirse posta, eh Mirá, boludo Cerca que tuve De perderse la foto de su vida, boludo Uf Oeste mortal Está buenísimo Porque el chabón Va, lo toca a Messi Se persigna Y después se entrega Hace así Nada más que salió corriendo Para que no lo agarre Un crack Gol Tengo miedo De lo que pueda llegar a ocurrir ahora No, pará Estaba lesionado Pará No, no, no Era obvio, boludo Era obvio ¿Cómo se va a parar, boludo? Es buenísimo Esto, boludo Es Mendy Crecieron que era un infiltrado Y pudieron correrlo Bueno, mirá cómo está vestido Mendy, boludo ¿Qué carajos? Pantalón blanco Campira Naranja Parte de ese de Liverpool City Fue re importante Esta es la mejor de todas Esta es la mejor de todas, eh Neymar Juniors Un fenómeno Y Marcelo también Y Marcelo también Gracias Tirá el micrófono, andá a buscarlo Bien Uh, esta es buenísima Ay, qué lindo hacer reír a Messi Por Dios Se vistió de Ronaldinho Mirá cómo se caga de risa Messi, boludo Completamente histórico este momento Muchachos Che, cómo es el apellido delantero delantero que es raro en el penal Porque esta jugada la vimos 10 millones de veces La vamos a volver a ver una vez más Anthony Nocaert Tiene actualmente 32 años Es mediocampista y juega en la Ligue 2 Es mediocampista y juega en la Ligue 2 O sea, en la segunda división de Francia Bueno, ¿saben a quién es muy parecido de cara? Inclusive, miren el efecto Mandela que tenía yo en mi cabeza Que hasta hace no mucho yo pensaba que era ese futbolista directamente Seguramente no sea parecido Porque solamente yo lo pensé Nadie lo hizo, boludo Pero para mí, boludo Es muy parecido a este muchacha Esteban Jovetich Al punto de que yo creía que era Jovetich Este chabón Yo directamente pensaba que era Jovetich Y nada que ver, boludo Es la mejor invasión de la historia Mira la gente que entra, boludo Esto fue hace poco, ¿no, muchachos? Esto ¿Grabó cómo se colaba? No, encima yo fui a ese estadio Yo fui al Godison Park ¿Saben que pensé lo mismo? Podés llegar muy fácilmente a la primera línea Y estás a una reja de pasar Y estás bastante lejos del seguridad, ¿eh? Pensé exactamente lo mismo yo Mirá Es que sí, boludo Es muy fácil el estadio de Leberton ¡Eh! ¡Eh! ¡Para, me perdí! Hubo una época, boludo Hasta hace no mucho Que todos los partidos que jugaba Argentina En algún momento se paraban Porque iban a abrazar a Messi ¡Qué jedes! Me van a decir que soy un antipático Un heel Una mala persona Yo no estoy a favor de que entren a la cancha A abrazar a Messi O sea, ¿de que entren a abrazarlo? Sí Ahora Ante la duda que ni entren Porque, boludo Una vez entró uno en Ecuador Lo agarró al cuello a Messi Y lo tironeó al cuello ¿Ves si entró un loquito un día, boludo? ¿Qué sabés? Ante la duda Para mí Que ni entren Porque, boludo Es grave Puede pasar cualquier cosa No hay que esperar que pase algo Para evitarlo Hay que poner más seguridad, boludo Todos los partidos de Argentina Entra uno a abrazar a Messi Y entra otro a hacer este Y entra el otro a hacer el otro Y un día, boludo, se me da cuenta Que es fácil Y capaz Cuiden a Messi, muchachos Mirá, ahí tenés Dos veces en el mismo partido ¡Gol, Lionel! Aparte, ¿vieron cómo Messi reacciona inmediatamente? O sea, el chabón viene a hacer un gol Y de la nada Un chabón en cuero lo toca Y le pide que le firme la espalda Y mirá Mirá en cuánto tiempo reacciona Messi Enseguida Es como Ah, bueno, dale Y ahí llegan Los seguridad Bueno, mirá Si ahí el seguridad Sin querer lo golpea a Messi Mirá Mirá, mirá, mirá ¿Ves lo que te digo? Otro más No se puede jugar así, boludo Tres veces en el mismo partido Muchachos Ponga más seguridad Pelotudos Me parece que seguía jugando No le importaba nada Y sí, boludo ¡Eh! 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 ¡Golazo! ¡Para, para! Y el equipo contrario Se agarra la cabeza ¿No se dieron cuenta? ¿Qué? Pará, ¿qué pasó? ¿Cómo termino esta historia? Acá dicen que es fake. Ah, es fake, boludo. ¿No es invasor? Ah, boludo. Pero no tienen el número de la camiseta. O sea, ¿esto es fake? ¿No es verdad? Aparte, si es verdad un invasor. Alto, golazo, me ha tirado un fenómeno, boludo. A ver lo que dicen. Es falso, el jugador tenía sangre en la remera y por eso se la cambió. Ah, mirá vos. Golazo. Es que entre que no tiene el número de la camiseta y entre que lo festeja como si fuese el gol de su vida, parece que es un invasor, en serio, boludo. ¿Lo amago? ¡Ole! A Cristiano no le va, no le gusta mucho esto. Acá lo están puteando en un chate a Cristiano, es un forro, pero lo devuelve, lo está agarrando del cuello, mirá. Es un animal, boludo. Entre dos pasó, amigo, es la jugada marahona contra Inglaterra, mirá. ¿Cómo hace por acá no te tumben ahí? Yo, yo estaba en el estadio y sabés como exploto después de ver eso. Se metió el pibe en la cancha. No, pero se está jugando el partido. Pero menos seguridad hay ahí, boludo. ¿Qué se estaba jugando en ese partido? Ah, tiene pinta de ser familiar de un jugador, eh. Fijate que está en primera fila. Tremendo. Mbappé. Que eran de Kilian, boludo. Nah, un fenómeno, Kilian. Una banda hablaron, boludo. Mbappé. Una banda hablaron, ¿no? ¿Qué pasa no sirve yo? No, eso no sirve yo. No, no sirve yo. No sirve yo, no sirve yo. Mbappé. Mbappé. Mbappé, ¿no? ¡Qué lindo! Tremendo, tremendo. No me digan gallina, che, pero quiero ver uno, paren. Muy bien, tío. Muy dos, ¿no? No hay nadie todavía, ¿no? Sí, sí. Un minuto, pero... Escuchen a la gente, eh. Y a ver, a ver, a ver... ¡Ah, mira, mira! 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 ¡Ah, mira! Increíble, ¿no? Esto es mortal, eh. Se quedan en la mitad de la cancha y nadie lo va a sacar. Ahí lo van a buscar. Ahí va un segurido a buscarlo. Y miren esto, miren esto. Corre para el arco. Increíble. ¿Qué tendrás? ¿10 años? El pibe, boludo, está cumpliendo el sueño de su vida, probablemente. Que en la cancha de tu equipo te grite gole, después amagarte a uno. ¿Qué tendrás allá? Claro, la gente festeja esta historia. Era obvio que iba a pasar esto a algún grandote que lo iba a querer agarrar. Se le caderó, eh. Después del testo no es para... Claro, un arquero un poco excedido, ¿no? En los picados. Ya está, loco, salí. Ya está. No llega, eh. No se va más, boludo. No, con el policía no. No pasa un papelón. No, no. No para más, boludo. Vas a pasar de largo. Una escena absolutamente... Eh, eh, eh. Pará, listo. Ya está, ya está, ya está. Buscar a sus padres, a su familia. Tremendo, boludo. Mirá este. A ver... Una gana de jugar el perro. Una gana de jugar el perro. Está contento. Castro quiere patear el córner, pero no puede. Le dice... Mirá el perro ese. Por Dios, boludo.